Se llama Debajo del Sombrero para todos ustedes, oiga, venga, cántela con nosotros y dice Aquí se siente usted, como me lo ha pedido Pues me ha dicho su hija que quiere hablar conmigo También me confesó que no está muy contento por varios motivos Que en el presentimiento de que no le cuadro para su marido Dice, discúlpeme señor, le voy a hablar muy claro Se bien de donde vengo, no estoy muy educado Pero no se confunda que me está tratando con un simple vago Puedo ser muy humilde, pero mi respeto se lo he demostrado ¿Qué dice? Dice, debajo del Sombrero hay un superandero Que con un sin dinero es todo un caballero Debajo del Sombrero hay un hombre ranchero Que con un sin dinero respeta el mundo entero Y la verdad es una mi única fortuna está el sol No fue de oro mi cuna, yo crecí entre vacas, nopales y dunas Discúlpeme señor, pero le soy sincero Si busco un hombre honrado fiel y verdadero para su inquestad Que te escuche parejito Si busco un hombre honrado fiel y verdadero para su inquestad Debajo del Sombrero Desde Enamolando vengo Dicen que nací en el Roble Pariente Y dice